Oración del día de hoy, martes 19 de enero. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar, poniéndonos en la santa presencia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, Tú eres un Rey magnífico, por eso te alabo y te venero con todo mi corazón. Y en este día martes, quiero pedirte, Cristo Jesús, que te quedes a mi lado, que no me abandones. Tú sabes que te necesito. La vida junto a Ti es totalmente fantástica y me llena de mucha alegría. Saber que Tú estás a mi lado. Oh Señor Jesús, qué bueno eres y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso en estos momentos, yo quiero, Cristo Jesús, entregarte mi corazón y decirte, gracias por todo lo que me das y por todo lo que me seguirás dando, porque Tú has sido muy bueno para conmigo. A pesar de que yo te he dado la espalda en muchísimas ocasiones, a pesar de que me he ido con mis amigos y amigas, de que he preferido el trabajo y la diversión. Tú, Señor Jesús, eres un Dios muy bueno para conmigo. Por eso te alabo y te bendigo con todo mi corazón y te doy las gracias, porque eres infinitamente bueno. Te doy las gracias porque me tienes paciencia. Y a pesar de que me he equivocado y solo me he acercado a Ti en muchas ocasiones, cuando más necesitado estaba, a pesar de todo eso, Tú nunca me diste la espalda y estuviste siempre dispuesto a ayudarme, a extender Tus manos y, sobre todo, a llenarme de Tu amor. Te agradezco, Cristo Jesús, porque la vida junto a Ti es totalmente maravillosa. Lo sé con todo mi corazón. Por eso te doy las gracias y te bendigo con mi alma y con todo mi cuerpo. Oh, Señor Jesús, y en este día martes quiero pedirte que seas mi doctor. Tú sabes que lamentablemente he conocido la enfermedad y es muy triste y muy doloroso para mí, sobre todo porque el dinero nunca me alcanza. Tú sabes, Señor, que no soy rico y que para pagar la medicina padezco muchísimo. Por eso, Cristo Jesús, te pido que tengas piedad de mí, de este pobre pecador, y me concedas todas las gracias para recuperarme, para tener salud, para estar estable. De esa manera podré tener una vida bonita. Y si por algo, Señor, necesito estar enfermo, te pido que me des muchísima mansedumbre y que me concedas mucha sabiduría, porque yo sé que los santos sacan cosas buenas, incluso de las más malas y terribles. Y estoy dispuesto, por eso, a aprender de Ti, hermoso Jesús, porque estoy seguro que pase lo que pase, Tú me vas a ayudar. Estoy seguro, hermoso Jesús, que Tú me vas a rescatar y que Tú me vas a conceder la sabiduría para entender que todas las cosas que vivo me van a servir de algo. Por eso, Señor, te alabo y te venero con todo mi corazón. Ayúdame, te lo suplico, a abrazar las cruces de mi vida con ánimo, con esperanza y con mucha devoción. Tú nos has dicho que aquel que quiera seguirte tiene que cargar con su propia cruz. Y aquí estoy yo, dispuesto a abrazar mi cruz, dispuesto a aceptar todas las cosas que pasan en mi vida con la conciencia segura de que todo contribuye a mi santificación. Por eso, en este día, te prometo, Señor Jesús, que no me voy a quejar, que no me voy a amargar, que no voy a renegar, sino al contrario, me voy a llenar de entusiasmo y voy a aprender a confiar en Ti. Voy a aprender a aceptar todo lo que me pasa. Voy a abrazar mi vida con amor y con muchísimo recelo. Oh, Señor Jesús, Tú eres un Dios muy bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso te suplico que no te olvides de este pecador. Señor, ayúdame, Cristo Jesús, y concédeme todas, pero todas las gracias que necesito para estar cerca de Tu amor y de Tu gran misericordia. Oh, Señor Jesús, ayúdame y rescátame en este martes tan maravilloso. Sobre todo te pido que si notas que algo me va a pasar, que voy a caer en la trampa del cazador, que voy a pasar por el camino incorrecto, ayúdame, Señor, y rescátame para que en este martes nada malo me pase. Ayúdame también, te lo suplico, para tener paz en el corazón. Tú sabes que últimamente hay muchas cosas que me preocupan, que me inquietan y que me angustian. Por eso, Señor, Tú que eres la paz verdadera, regálame paz en el corazón para estar totalmente tranquilo, para estar muy sereno y para saber que pase lo que pase, que a pesar de que tenga los problemas más grandes del mundo, que a pesar de que haya dificultades con mi familia, Tú me vas a ayudar y Tú todo lo puedes, porque para Ti no hay imposibles, mi Señor. Por eso, que ese sea mi gran consuelo, que esa sea mi alegría, que esa sea mi total seguridad. Pero dame calma, Señor Jesús, porque padezco de los nervios y solamente de pensar en las cosas que me pudieran pasar, me pongo muy nervioso, mi angustio y me lleno de desesperación. Por eso, Cristo Jesús, apiádate de mí que soy un pecador y concédeme todas las gracias que necesito para estar en paz, para ya no angustiarme, para poder dormir tranquilo y despertarme muy contento. Tú sabes que creo en Ti, pero me falta muchísima fe. Me da tristeza reconocerlo, pero así es, Señor Jesús. Por eso, rescátame y llévame junto a Ti. Rescátame y concédeme todas las gracias y favores que necesito para estar bien, para estar tranquilo y muy sereno. Oh, Señor Jesús, ayúdame y dame la paz que me falta. Y para terminar, te pido, Señor, por todas las personas que les va mal en su trabajo, que tienen jefes terribles, compañeros chismosos, o que su trabajo es muy difícil, muy pesado y muy complicado. Ayúdales, por favor, Señor, para que ya no sufran tanto en sus trabajos y algo bonito les pase. Yo, por mi parte, en este día, voy a hacer lo posible para que una persona cercana a mí se sienta feliz. Lo haré en Tu santo nombre, Señor Jesús, porque Tú eres muy bueno para conmigo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo inmenso. Sabes que te quiero mucho. Sabes que rezo por ti y por toda tu familia. Así es que, ánimo, llénate de alegría y de esperanza en Cristo Jesús. Y sigue luchando por las cosas maravillosas de esta vida. Porque Dios te creó para sonreír, para echarle ganas y no para estar triste, desanimado. No para tener una vida gris, una vida de tristezas. Así es que, ánimo, ponte a sonreír y trabaja en tu vida. Sorprende a Dios y sorpréndeme a mí, tu amigo, el Padre Sergio. Amén. Estamos a punto de comenzar el año 2021. Este conlleva un nuevo calendario. Este calendario cuenta con reflexiones para que puedas meditar con tu familia. Para que esta Navidad tú puedas obsequiarle ese calendario a tus amigos, a tus familiares. Al terminar el mes puedes conservar las ilustraciones y enmarcarlas. Son muy bonitas imágenes. Si lo deseas, puedes conseguirlo a través de la red Libreira San Pablo o bien ingresando a nuestra página web www.sanpablo.com.mx Puedes contactarnos a través de algunos de los medios que aparecen aquí en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!